Buenas noches Me gustas mucho, me gustas tanto que ni te imaginas Me gustas mucho, que soy capaz de darte mi vida Sacrificarme por un beso tuyo, sería un honor si estás a mi lado Y presumirle a la gente que estoy enamorado Porque me gustas, porque me encantas, porque te amo Porque me gustas, porque disfruto estar a tu lado Ay chaparrita, que me queda chiquitita Eres vidina, con tu sonrisa que me fascina Eres tan linda, que no hay palabras que te escriban Sacrificarme por un beso tuyo, sería un honor si estás a mi lado Y presumirle a la gente que estoy enamorado Porque me gustas, porque me encantas, porque te amo Porque me gustas, porque disfruto Estar a tu lado Estar a tu lado Se llama así y nos arrancamos, Farina Sigue sembrándome dudas, sigue resistiéndote a mis caricias Sigue rompiendo mis sueños y no me verás ya jamás en tu vida Sigue cambiando mis planes, sigue revirándote a mis ideas Convercame en tu amargura y ahorita mismo daré media vuelta Mire de tu vida saldé detrás Pues seguir contigo me está haciendo daño No puedo aferrarme a la noche del sur Es hora y mujeres en todo este mundo Si tu me retienes solo por capricho Ya brillo, ya brillo, ya brillo, ya brillo Se acabó y punto Y sígale como va Y como va se va serviendo y cantar Sigue haciendo coraje, sigue me humillando en frente de todos Sigue inventando historias para que mañana sientas mi abandono Sigue cambiando mis planes, sigue revirándote a mis ideas Contagiame en tu amargura y ahorita mismo daré media vuelta Mire de tu vida saldé detrás Pues seguir contigo me está haciendo daño No puedo aferrarme a la noche del sur Es hora y mujeres en todo este mundo Si tu me retienes solo por capricho Capricho, capricho, capricho Se acabó y punto De la noche del sur Chau La noche del sur No me pidas perdón porque voy a caer No me hables con cara de Dios No prometas que vas a cambiar porque quieres volver a mis brazos Y el mar se rompe cabezas de mi corazón en pedazos No me pidas perdón porque corro en pedir que si te perdoné Y no quiero hacerlo No me pidas perdón que la línea es delgada entre tu bien deseo Pero deseo de arrancar tu blusa en segundo y besar tu cuerpo No me pidas perdón porque soy vulnerante a todos tus encantos Porque te sigo amando No me pidas volver a caer en el fuego de las apariencias Me ha costado bastante salir adelante y ahora regresas No me pidas perdón cuando ya mi presente se encuentra estable No me pidas perdón por favor de sufrir Porque existe el éxito que pueda perdonarte No me pidas perdón que la línea es delgada entre tu bien deseo Y el deseo de arrancar tu blusa en segundo y besar tu cuerpo No me pidas perdón porque soy vulnerante a todos tus encantos Porque te sigo amando No me pidas volver a caer en el fuego de las apariencias Me ha costado bastante salir adelante y ahora regresas No me pidas perdón cuando ya mi presente se encuentra estable No me pidas perdón por favor de sufrir Porque existe el beso que pueda perdonarte ¡Qué bonito canta Nuevo León Raza! ¿Quién no ha pasado por este momento? El momento del cortejo El momento del enamoramiento a primera vista Me dijiste hola con una sonrisa por cierto tan linda como el mismo cielo Me puse nerviosa cuando por travieso te toqué tu pelo Era la primera vez que te miraron, todo fue tan tierno Nunca lo olvidé Te dije mi nombre Me dijiste el tuyo y después charlamos unas cuantas horas Hubo conexión desde el primer instante, te veías hermosa Eras como un ángel y de puro gusto yo tenía una rosa Y te pregunté, háblame de ti En todos tus gustos cuántos años tienes y a qué te dedicas Si sales con alguien igual y con suerte te encuentras solita Y dime, ¿qué opinas? ¿Crees que existe el amor a primera vista? La verdad, la verdad yo sí Háblame de ti Cuéntame de ustedes o si alguna vez alguien te ha destinado Si tu corazón por el momento es libre, hoy está ocupado Porque el mío creo que a partir de hoy alguien me lo ha robado Y ese eres tú, háblame de ti Ojalá y me digas que estás disponible solo para mí ¡Crees que existe el amor a primera vez! ¡Crees que existe el amor a primera vez! Si tu corazón por el momento es libre, hoy está ocupado Porque el mío creo que a partir de hoy alguien me lo ha robado Y ese eres tú, háblame de ti Ojalá y me digas que estás disponible solo para mí Yo sé que a muchos les va a gustar esta canción Es de lo nuevo de Banda MS Se llama Por Este Amor, dice ¡Crees que existe el amor a primera vez! Porque siempre es un error Porque siempre es un error Y atiendes por abusar de lo que sientes Siempre terminas maldiciendo a quien más quieres ¡Crees que existe el amor a primera vez! 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 De la gente que sobrevivo ¡Con las limosnas del cariño que seguro a mí me tiene! Y no chile, compa, Javier Tomás, acuérdese, viejo Vamos a cantar bien fuerte Por este amor que se emperró Mi corazón, aunque cada vez sumo Si se da cuenta la gente Que sobrevivo con las limosnas El cariño que según tú a mí me tiene Así no funciona mi biología Está reprobada Si estoy en tu línea Si estoy en tu línea Quiero pagaré Si no funciona mi biología Rechazo y condeno cualquier propuesta Si no funciona mi biología Yo soy la ambición Una niña vieja Si no funciona mi biología Muchas gracias Con todo el cariño Para todas las mujeres hermosas Tú te refieres Se grita una aventura Se grita una aventura Ya conoces mi postura Y no me rebajar Y no me rebajaré Así no funciona mi biología Está reprobada Está reprobada en psicología Si estoy en tu lista Elimíname Que no pararemos Que en un café Rechazo y condeno cualquier propuesta No seré payaso En ninguna fiesta Yo soy la ambición Una niña vieja Que no sea por dentro Un vagón de tren El grito de todas las niñas letras ¡Escucho fuerte! ¡Escucho fuerte! Tú te tienes diversión Y yo Y he soñado una pareja Aunque levantes la seca De juguete no debutaré La propuesta de un amor express Se dirige una aventura Ya conoces mi postura Y no me rebajaré Así no funciona mi biología Está reprobada en psicología Si estoy en tu lista Elimíname Que no pararemos Que en un café Rechazo y condeno cualquier propuesta No seré payaso En ninguna fiesta Yo soy la ambición Una niña vieja Y yo soy la ambición Una niña vieja Que no se acuerda Que no se acuerda Entre un vagón de tren Que no se acuerda Entre un vagón de tren Ayer la vi por la calle Vieras que no se siente Después que fui su marido Y me cambió de repente Me dijo que por ser pobre Y por ser gente corriente Nunca pensó que el destino Un día cambiara mi suerte Y ahora que soy hombre rico Y me he visto diferente Piensa regresar conmigo Y en volver que ni lo piense Ayer la vi por la calle Andaba toda volviera Ella sus ojos dorados Tenía su voz y escucharla Sentí para así abrazarla Y entre mi pecho animarla Mejor me di media vuelta Tal vez podría perdonarla Saludcito viejo Y que ya no regrese con Tawalo La vas a perdonar Yo me aseguro es que sí Ya sabía yo Ayer vino por mi casa Que le entendiera la mano Que le entendiera la mano Claro que voy a ayudar Porque no soy hombre malo Después de jure tu herida Luego te amabas El diablo Ayer la vi por la calle Andaba toda volviera Ella sus ojos dorados Tenía su voz y escucharla Sentí para así abrazarla Y entre mi pecho animarla Mejor me di media vuelta Tal vez podría perdonarla Como si Estamos recordando Los viejitos de banda MS Para todos ustedes Raza Tema de la segunda traducción Vamos ahora con algo romántico Hay gente enamorada esta noche Nuestra razón de servicio Yo quiero ver a todos los enamorados Con la manita arriba Que me levanten la mano Todos los parejitos enamorados Eso se ve lindo Muchísimas gracias Te encontraré alguien como tú Con esa sencillez que me garantiza No ha sido una tarea Nada fácil Porque tú eres única Pensas a mi corazón Que te ama por completo Conviste cada parte de mi mente Y de mi cuerpo Y de mi cuerpo Tú haces que a mi vida Tenga más sentido Haces que a diario Quiero estar contigo Tú eres como el agua Para que el cielo Te quiero porque quiero Te quiero porque quiero que me quieres Porque como tú no hay nadie Eres bonita en esta tierra Eres bonita en esta tierra que necesito soñar Y cada vez que me des Soy memoria temblar Soy memoria temblar Que me intimida cada vez que me acariz Tu vida y en la tierra Que satisfaz Que satisfaz Que satisfaz Todos mis naces En cuestión de piel Y ese sentirme orgulloso Simplemente así juntos nos ves Caminando de la mano Tú eres mi razón de ser Tú eres mi razón de ser Te quiero porque tú no hay nadie Y te quiero porque tú no hay nadie Y te quiero porque tú no hay nadie Vienes a soñar Y cada vez que me besa Y me pone a temblar Que me intimida cada vez que me acariz Tu vida y en la tierra Que satisfaz Que satisfaz Todos mis naces En cuestión de piel Y ese sentirme orgulloso Simplemente así juntos nos ves Caminando de la mano Tú eres mi razón de ser Muchísimas gracias Yo quisiera que ustedes cantaran a una sola voz conmigo esta noche Que cantaran con banda MS esta noche fuerte, bien fuerte A todo lo que la garganta les dé raza Compa Roberto, esto dice Quiero disfrutarte de pieza a cabeza Quiero saber que tu vida no quiero Comprar con el tiempo Y solamente aquí está Y que se lo quede Y que le he tomado el día, siempre Que se puede Quiero saber que tu vida no te puede Y arriba el montaje Y no hay nadie ¡Veo! 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 Entre más te miro yo más me convenzo Estando a tu lado me siento complejo Eres brisa fresca que baña mi cuerpo Eres un regalo bajado del cielo Me gustas bastante de aquí hasta las nubes Por eso te quiero Es tan placentero cruzar las miradas Oír de tus labios decir que me amas Tocar con mis manos tu piel tan hermosa Despiertan mis ganas por volverte loca Llenarte de besos y poco a poquito Quitarte la ropa Quiero disfrutarte de pieza a cabeza Quiero saborearte todita Compreta comprar todo el tiempo que sea necesario Y que ese momento se quede ganado Y para siempre Que hermosa experiencia tenerte a mi lado Y pura en esa chiquitita Y para la cinta preciosa No vas a pegar Se va la tristeza cuando estás conmigo Y con tus caricias me quitas el frío Y no es coincidencia que te quiera tanto Tú me das motivos para amarte a diario Cuando estás cerquita quisiera que el tiempo Corriera despacio Todos juntos dice Quiero disfrutarte Quiero saborearte Compreta todo el tiempo que sea necesario Y que ese momento se quede ganado en mí Para siempre Tu hermosa experiencia Quiero disfrutarte de pieza a cabeza Compreta todo el tiempo que sea necesario Compreta todo el tiempo que sea necesario Y que ese momento se quede ganado en mí Para siempre Que hermosa experiencia Tenerte a mi lado ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Compares, quisiera Esta noche Dedicarle algo a usted Porque quiero Usted me cae muy bien, compadre Sabe lo que yo lo estimo Usted es mi hermano Usted es mi hermano Y dígame Usted sabe que todo lo mío es de usted ¡Jaja! ¡Neta! Todo lo mío es suyo Porque de tanto que lo aprecie, compadre Muchas gracias Dígame usted ¿Qué le gusta, compadre? Y yo Me gusta su vieja Compa, me gusta su vieja Y ya en pedo lo arreglaron A lo mejor no lo nota Pero a ella y yo nos gustamos Si le dolió el comentario Hasta balazos nos damos Le estoy diciendo lo que usted para mí, compadre Lo hermano que lo consideraba Y fíjese que está yo bien enojado Pero me puse a pensar ¿Cuál vieja? No tengo ni vieja ¿Le recuerdo cuál vieja? Dígame cuál Yo no tengo vieja La vieja de ayer ¿Cuál? ¿Se acuerda cuando fuimos al bar? ¿Al bar de ayer? La que estaba por un lado sentado Anda, me ando fuera del hoyo usted, compadre Está loco Fíjese yo en lo que le voy a decir Compa, me está confundiendo Yo ando con esa morra Yo ando con pura princesa Quédese con esa zorra No se olvide que hay niveles Y no soy como usted Ahí en el bar ¿De qué o qué? Y yo no tomo de gorra O sea que me está diciendo Corro le está diciendo, compadre ¿Cómo lo ve? O sea, vamos a verle cómo nos son O sea, cómo es Sí, guate igual Vamos No es ofendiendo a mi Ahora es su vieja Cuide su comportamiento Manejo cada año Ponerme en el asiento No ponga en riesgo su vida Soy un matón celo abierto Ah, y ya con eso Tengo que asustarme ¿O qué, qué, por qué? No, pues siempre la andas cagando Eso era para que te fueras al suelo Te di diez balazos Y ahí estoy de menso Yo pago la cuenta, no hay ronca Comedido Baboso Guarda su pinche pistola Voy a dejarlo en vergüenza Y mañana su cadáver Puede salir en la prensa A los gatos con ustedes ¿Cuál gato, güey? Un gato Gato ¿Quién es el gato del gato del gato del gato? ¿Quién es el gato? Aquí lo tiene enfrente, compadre ¿A dónde? Que no lo veo ¿Dónde? Voltea para abajo No les permito una ofensa Y a como ese viejo Suena y suena Y está hablando con el diablo A cargo de mucha gente Tengo el poder en la zona Y no fue por accidente Es porque tengo talento Soy un hombre inteligente Son dos cosas muy importantes Que debes de tener en esta vida Que es lo que a mí me sobra Y a usted le hace falta Talento y inteligencia ¿Y por qué hay talento? Talento ¿Para usted el talento es esto? Sí Si no le cree Tóquele, pálpele Si talentillo gacho que tiene Pero cuando enoja Inteligencia no acabó ni el kinder Huevón, hoy acabó el kinder Aunque sea baquetón Plasterina 3 reprobó Ya se para quien trabaja Pero a mí me vale madre Voy a cortarle la lengua Para que el perro la dé Desde hoy se va de la empresa Ustedes díganle Ustedes díganle Ustedes díganle No, pero espérense, espérense Desde hoy se va de la empresa Por que el perro la dé Eso, 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 eso Tenemos los ritmos En las tarolas A Fernando Ozuna En la tambora Jair Ozuna En las congas Javier Ozuna Percusiones Nicolás Tiznado Son los ritmos de banda M Eso Eso, eso Son los ritmos de banda Mamá el mechón, éme, méchón Méndeme el mechón, péndeme el mechón Mamá el mechón, péndeme el mechón Mamá, péndeme el mechón, que voy para Asunción Méndeme, péndeme el mechón, que voy para Obregón Mamá, préndeme el mechón, que voy pa' Nuevo León Préndeme, préndeme el mechón, que voy pa' Nueva York Mamá, el mechón, préndeme el mechón Préndeme el mechón, préndeme el mechón ¡Adiós, mamá! ¡Báilele, báilele! Mamá, el mechón, préndeme el mechón Préndeme el mechón, préndeme el mechón Mamá, préndeme el mechón, que voy pa' Asunción Préndeme, préndeme el mechón, que voy pa' Obregón Mamá, préndeme el mechón, que voy pa' Nuevo León Préndeme, préndeme el mechón, que voy pa' Nueva York Mamá, el mechón, préndeme el mechón Préndeme el mechón, préndeme el mechón ¡Eso es! Arriba, Guadalajara, Jalisco Vamos todos a ver el mechón Que es de más trance y no para todos ustedes Somos banda M S Mamá el mechón, préndeme el mechón Mamá el mechón, que voy pa' la Asunción Prendeme, préndeme el mechón, que voy pa' El Bor Drew Mamá, préndeme el mechón, que voy pa' Nueva León Préndeme, préndeme el mechón, que voy pa' Nueva York Mamá el mechón, préndeme el mechón Pero un día miré y tendrás que formarte el corazón Atravesaré tu alma con mi espada Mi espada de olvido Mi espada de olvido Te hundiré No me estás sufriendo el olvido Y en verano te vas a morir de frío Y en tu cumpleaños No me estás sufriendo el olvido Otra discusión y tú gritaste más fuerte Yo no pude hablar No me dejaste defenderme Me tiraste con todo lo que estuvo a tu alcance Me dijiste tonterías y mis lágrimas rodaron Yo por darte lo mejor Es lo que ganas Pero un día miré Y tendrás que conformarte por la nada Atravesaré tu alma con mi espada Mi espada de olvido Mi espada de olvido Te hundiré Te hundiré Te hundiré Como tú me estás sufriendo el olvido Y en verano Y en verano te vas a morir de frío Y en tu cumpleaños Mi olvido será Tu regalo Elías Nordalpilla De Pasolán, Sinaloa Del rumbo, Sinaloa Y en tu cumpleaños Todos juntarazas Que recupen el auditorio Fuerte Dice Pero un día miré Y tendrás que conformarte Que bonito canto, muchísimas gracias. Mi espada me olvido, te hundiré. Como tú me estás sufriendo en el olvido, y en verano te vas a morir de frío. Y en tu cumpleaños, mi olvido será tu regalo. Y se va muriendo de aire la chiquitina. Por pensar que tú volverás conmigo, y saber que ahora ya tienes abrigo aquí. Así, se va muriendo mi alma, se va nublando cada día más, el cielo de mi esperanza. Porque la vida no me dice nada, porque tengo temor a las miradas. Así, se va muriendo mi alma, y va creciendo ese vacío en mí, que no lleno con nada. Es tu amor, el que no me deja vivir, del que no puedo desistir. Pues muy adentro se quedó, como una luz que nunca se apagó, como una noche eterna, que nunca amaneció. Olvidar, como es posible olvidar, la única vez que supe amar. Y ahora tengo que denunciar, a lo más bello que jamás sentí. Pero ahora solo hiere, y tú, ni te acuerdas de mí. ¡Ay, chiquitita! ¿Quién la quiere preciosa? ¡Valmago! Es tu amor, el que no me deja vivir, del que no puedo desistir. Pues muy adentro se quedó, como una luz que nunca se apagó, como una noche eterna, que nunca amaneció. Olvidar, como es posible olvidar, la única vez que supe amar. Y ahora tengo que denunciar, a lo más bello que jamás sentí. Pero ahora solo hiere, y tú, ni te acuerdas de mí. ¿Cómo estamos, Monterrey? A lo mejor, Banda de Medazoista. ¡Valmago! ¡Valmago! A lo mejor, Banda de Medazoista. A lo mejor, te he volvido. Un poco más, que más. A lo mejor, te llamo por las noches. A lo mejor, tú cuerdas mi llamada. Te juro que no estoy enzaquerando, cuando te digo que sin mí soy nada. A lo mejor, tú tienes más orgullo. A lo mejor, yo tengo más problemas. En recordar que una vez me dijiste, que estar conmigo no vale la pena. Pero quiero olvidar el amor de su vida, en un par de días, en un par de noches. Tal vez solo tú, otra vez ni tú. Pues si me olvides decir, nunca fui el amor de tu vida. A lo mejor, Banda de Medazoista. 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 Cuando te digo que sin mí soy nada. A lo mejor, tú tienes más orgullo. A lo mejor, yo tengo más problemas. En recordar que una vez me dijiste, que estar conmigo no vale la pena. Pero quiero olvidar el amor de su vida. En un par de días, en un par de noches. Tal vez solo tú, o tal vez ni tú. Pues si me olvides decir, nunca fui el amor de tu vida. A un par de días. Si se la saben con Pobolo Que chilada compadre Yo pensaba que mi compa Roberto Totolo iba a agarrar prevenido a todos ustedes compadre La gente de arriba si se canta también se escucha bien chingón Vamos a cantar todos juntos Y arranquese compa Roberto Elisa Me dicen él Mis amigos y parientes también me llaman regate Yo soy nacido en la sierra y en el pueblo de la S y en el bosque en donde ando se anda rifando la muerte Quiero engañar a los norteños a cantarme mis corridos traigan verito y cervezas también botellas de vino Y aquí no nos acabamos ni con vos Pero tú vas Hasta el Rosario sin el nombre de vos Siempre he sido responsable Por eso tengo un lugar Y cuando se me ha ofrecido Me les ha ofrecido Me les ha ofrecido juzgar Y aquí no nos acabamos ni con vos y en el bosque y en el bosque y en el bosque Y aquí no me ha ofrecido Me llaman a los muertos Tú y yo mis labios besando tus labios, no sé, piénsalo Tú y yo este sábado bien intestados, no sé, piénsalo Tú y yo tomando en la misma botella, pasando al agusto, sintiendo atracción Sigue tu instinto, sentirás bonito, por favor, ya no me la hagas de emoción Piénsalo Me gusta este gusto, pa' que nos hacemos, te llevo la banda y nos amanecemos Eres detallista, me encantas la neta, te lleno de rosas mis dos camionetas No es por presumir, pero soy buena opción, bonita pareja haría más que yo Piénsalo Y suena y suena, el de ese chiquitita Tú y yo en el rancho montando a caballo, no sé, piénsalo Tú y yo nacen abajo, las estrellas, no sé, piénsalo Tú y yo tomando en la misma botella, pasando al agusto, sintiendo atracción Sigue tu instinto, sentirás bonito, por favor, ya no me la hagas de emoción Piénsalo Me gusta este gusto, pa' que nos hacemos, te llevo la banda y nos amanecemos Eres detallista, me encantas la neta, te lleno de rosas mis dos camionetas No es por presumir, pero soy buena opción, bonita pareja haría más que yo Piénsalo Me gusta este gusto, pa' que nos hacemos, te llevo la banda y nos amanecemos Tú seré detallista, me encantas la neta, te lleno de rosas mis dos camionetas No es por presumir, pero soy buena opción, bonita pareja haría más que yo Piénsalo 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 Piénsalo